Hola, hola amores. Hay lección 15. Hay una cosa de la lección de ayer. Dice... ¿Os acordáis la lección de ayer? Dios no creó un mundo sin sentido. Dios no creó la guerra y, por lo tanto, esto no es real. Porque Dios no creó un mundo sin sentido. Y dice que nombremos todos los horrores, nuestras febres, pesadillas. Y también que incluya cualquier cosa que nos asuste, que nos pase a nosotros o a otra gente. O sea, es que es entrar ahí en las catacumbas, ¿no? Y además dice que lo especificamos. El miedo que tenemos a que pase lo que le pase, a quien le pase, como le pase, que lo especificamos. Es una manera de dar luz a nuestras peores pesadillas. Porque en la lección de hoy sabemos que mis pensamientos son imágenes que yo he fabricado. Por lo tanto, estos horrores que dijimos ayer son imágenes que nosotros hemos fabricado. Que pensamos en esos horrores. Que pensamos que realmente nos tenemos miedo de que pase eso. Es como crear una película, ¿no? Se sientan los guionistas y primero deciden qué van a contar. Y piensan en lo que los actores van a pensar cuando hagan la película. Ese es el paso previo que no vemos. Ese es el pensamos que pensamos. Cuando el actor está interpretando el guión que le han dado, alguien lo ha pensado antes. Alguien ha pensado a un actor creyendo ese guión que está leyendo. Y ese es el guionista. Y previo al guionista, ha habido alguien que ha pensado en hacer una película. Y se ha visto haciendo esa película y buscando un guionista. No es que nunca estemos preocupados por la razón que pensamos. Es que estamos preocupados por lo que pensamos. No. Perdón. Estamos preocupados porque pensamos. Al pensar nos preocupamos. Da igual en qué pensemos. Bueno. Bueno. Dice, el alquenta ayer decía, este es tu personal repertorio de horrores. Es que es fuerte. Al cual tú estás mirando. Cada uno tiene su especial repertorio de horrores, ¿verdad? Dice, estas cosas son parte del mundo que tú ves. Algunas son ilusiones compartidas. Y otras son parte de tu infierno personal. Recordar que al principio de la lección catorce, la de ayer, dice, esta es tu propia fabricación y esto no existe. Dice, el mundo que vemos no tiene nada que ver con la realidad. Esta es nuestra propia fabricación y no existe. Gracias a Dios que hoy me lo puedo tomar a risa. Y ese es un shock, ¿no? Nuestro repertorio personal de horrores y el que compartimos con los demás. Son imágenes, son pensamientos, son pensamientos, es decir, imágenes que hemos fabricado. Y que no existen y no tienen nada que ver con nosotros. Y esas imágenes tienen el poder que tienen sobre nosotros, porque nosotros se lo damos. Y hemos construido un mundo para esto. Este. Es como, perdón. Perdón. Bueno, estas ideas de tomarse en los acachondeos. Hay que tomarse en los acachondeos. Es muy importante porque, ya sabéis, o todo lo ponemos al servicio del Espíritu Santo o no lo ponemos al servicio del Espíritu Santo y entonces el ego lo usa para su supervivencia. Pero esa también es una imagen fabricada. Así que no nos preocupemos. No nos preocupemos. No nos preocupemos. Se nos guía hacia la seguridad y paz. Absolutas. Y perfectas. Un abrazo, amores. Hasta mañana.